Este video Es muy importante Son mis primeras impresiones De todo esto que está pasando Juventud Guerrera Ha regresado a casa Y no he regresado solo He regresado con la agrupación más poderosa La agrupación más temeraria La de más talento La que nos vale madre Las que vamos a destruir A todos Nadie se comparará a nuestra facción Mad Killer Cross Wow Teddy Hart El más aéreo El más asesino Estamos hablando de un nivel Que ya no hay más Juventud Guerrera Y con la mente maestra De ya saben quién Entonces esperen lo mejor Y Dr. Wagner Dr. Wagner Llegué a demostrarte Que soy mejor que tú Nunca te has enfrentado a nadie A nadie como yo Te has enfrentado a todo mundo Pero nunca te has enfrentado A Juventud Guerrera Y en AAA Donde dices que es tu casa Estás equivocado Eso Donde estás Esa es mi casa Y toda la gente lo sabe Y por eso Mi principal Causa Es El campeonato El mega campeonato Y humillarte A Dr. Wagner Demostrarle a toda la gente De AAA Que lo que eres Eres un patanatas No eres nada En comparación De Juventud Guerrera Porque cuando el jugo lo dice El jugo Lo hace Y Matt también De Juventud Guerrera De Juventud Guerrera De Juventud Guerrera De Juventud Guerrera